...duras críticas, ya no solamente de la oposición, sino también de regidores del Partido Acción Nacional por la asignación del contrato a favor de la empresa Aurem Bajío para gerenciar lo que viene siendo el cambio de luminarias, que se ha clasificado como el cambio de sistema de iluminación de la Ciudad de León, de avenidas importantes de la Ciudad de León. Los regidores de la Comisión de Obra Pública cuestionaron el desarrollo del proyecto que busca renovar el sistema de alumbrado público, es el título que le han dado a esta licitación. Fue Federico Cermeño, regidor del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Obra Pública quien llevó la voz cantante en esta descalificación de la licitación. Dijo que ningún integrante de esa comisión fue invitado para el proceso y también les advirtió, no puede llamarse de otra manera, que ponía una tarjeta amarilla a este proceso. Dijo que no podía participar en un fallo sin conocer todo el desarrollo de la contratación. Por su parte, la regidora panista, Normo Patricia López Uñiga, señaló que no era necesaria la contratación de un servicio de asesoría externo para el gerenciamiento del proyecto, el asignado en forma directa a la empresa Aurem Bajío. Para la regidora prista, la dependencia tiene la capacidad técnica y las áreas necesarias para realizar este gerenciamiento sin necesidad de gastar. Esa mañana, la mañana de ayer, durante la Comisión de Obra Pública, el titular de la dependencia, Carlos Cortés, explicó el proceso de la licitación pública que busca, como le dije ya, rehabilitar el sistema de alombrado. Destacó que el cambio de luminarias es para el modelo de la ciudad inteligente Smart City. También ha participado la dirección de innovación que encabeza Enrique Maromoto. Bueno, pues no obstante eso, a los regidores y al presidente de la comisión no les gusta. Carlos Cortés especificó que el proyecto de este sistema, que se está programado para este año, prepara tres licitaciones. Apenas se realizó la tercera junta de declaraciones para la primera etapa. Detalló que el antecedente del proyecto fue realizado en conjunto con la dirección de innovación, la tesorería, asuntos jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento y la empresa asesora, ahora en Bajío, justamente la que ha sido criticada por ser propiedad del consejero ciudadano, José Juan Antonio Guzmán. Vamos a escuchar parte de la conversación que se dio en esta sesión de la Comisión de Obra Pública entre algunos de los regidores y el director del área. Oye, si en este punto yo sí quisiera comentar que aquí algunos pertenecemos tanto a la Comisión de Innovación como a Obra Pública. Y como bien dices, este es un proyecto que va dirigido a la ciudad inteligente, pues es más simple, es un concepto que principalmente es de la área de innovación y que tiene que ver con edificios inteligentes y ciudades inteligentes y todo esto. Y el alumbrado es una parte de... La parte de... Entonces, desgraciadamente, a ningún pueblo de la Comisión nos invitaron a este proceso de licitación. Entonces ahí sí creo yo que si yo pongo una... ¿Cómo se dice? Una tarjeta, una voz... Una voz de inconformidad que va a estar en un acto de fallo de licitación donde yo no he conocido el proceso. Ahí, por ejemplo, lo que te lo mandé. Creo que técnicamente pusieron así como que la norma, según el periódico, la norma de iluminación, los luxes y los... Los luxes y la potencia. Los ilumines y... Los volúmenes. Los volúmenes. Los pusieron muy arriba de la norma mexicana. ¿Sí? Lo cual, desde mi punto de vista, siendo un miembro del Comité de Adquisiciones, es un error. Porque si tú cumples con lo mínimo y te vas a lo máximo, y ahí te va... Te deja la sensación de que sí está dirigido. Cuando lo que debería ser es que la Comisión de Adquisiciones, o en este caso... ¿Cómo se llama? ¿Auret o cómo se llama? Auret. 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 Pues voy a decir nada más cumplió esto, cuando el desafío era superar la norma. Y si tú no pones la norma alta, pues en lugar de pasar 10 caballos, va a pasar un caballo o dos caballos, y te deja una mala sensación. Entonces, sí creo... Y luego, en otro punto, hablando de Smart City, creo que la promoción que se ha hecho o la socialización de este proyecto no está bien hecha. ¿En qué sentido? Contundente Federico Serrameño en sus señalamientos, no se lo mandó a decir al director de obra pública, ni sus cuestionamientos a la empresa que fue contratada para gerenciar, y que hasta ahora parece que no da una. Bueno, no fue lo único. También la regidora Norma López Uñiga se fue directo contra Auret. Escuchemos. ¿Ustedes fueron quienes tomaron la decisión de aumentar el porcentaje de la universidad? ¿No fue Auret? Claro, nosotros no los que tomamos que era la universidad de la universidad. Y bueno, lo que te estoy escuchando es que la referencia para hacer una ponderación y calificar y no irte por el costo más bajo, yo lo asimilo a como en alguna ocasión tú nos comentaste que las asociaciones directas también las estabas haciendo con ponderaciones. Con todo respeto, yo siento que no había entonces una necesidad de pagarle a Auret. Sí, sí. Por lo regular, ustedes ya tienen toda la experiencia y tienen exactamente para hacer, para decidir que esa con ponderaciones y no le veo la maravillosidad para haber pagado más de un millón de pesos. Yo dependería que sí. Porque yo me voy a preguntar, y si no hubiera resultado solicitación pública o sea, por obra pública, si hubiera sido un APP, si la mejor opción... ¿Y eso no lo hubieran podido recibir ustedes? Es un tema totalmente financiero. Es un proyecto que, por todo respeto, yo no sé si nosotros como municipios, tengamos la gente especializada en un APP, eso requiere una modalidad, un esquema, conocer perfectamente las reglas del juego y la experiencia licenciada. La experiencia en un proyecto público-privado, inclusive el hecho de que sea un público-privado, yo lo único que conozco, hasta ahorita que hemos visto aquí en la municipio, es lo que hicieron con la concesión. ¿En qué? En la concesión. No, el hospital... Bueno, está ahí es con gobierno del Estado. Ellos también han contratado su cliente asesores para los temas del público-privado. Bueno, ahí está, discrepancias entre los funcionarios, el directorio de Europa Pública y los regidores en todo nuestro proyecto. No se sientan, no se ponen de acuerdo, no se platica antes de elaborar las bases, no se platica antes de contratar a empresas como Aurem, asesores externos. Por eso, parece que las cosas no caminan en el Ayuntamiento de León, que encabeza Héctor López Santillana. Déjeme hacer una pausa para...